Vaso de los Guerreros El llamado Vaso de los Guerreros de Archena es un cáratos excepcional por las escenas que decoran sus paredes. Fue utilizado como urna cineraria del guerrero que lo encargó, de ahí que las escenas tengan un sentido de exaltación del dipunto. En ellas se muestra la lucha entre dos infantes armados con lanza y escudo, ante la presencia de un lobo. Uno de ellos ha clavado su lanza en el otro. A sus pies yace la figura de un guerrero herido o muerto. Sigue a esta una escena de caza en la que un jinete persigue a dos jabalíes, tras haber logrado clavar la lanza en uno de ellos. De nuevo, a los pies del caballo yace una figura humana. La última escena muestra a un jinete en el momento de atacar con su lanza, a un infante que se protege con un gran escudo oval. En todas las escenas hay un protagonista reconocible, el difunto, cuyas cenizas se depositaron en el cáratos. Él es el vencedor en todos los episodios que tienen un profundo sentido simbólico, relacionado con el triunfo sobre la muerte y la heroización del guerrero por sus hazañas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!